Primero quiero hacer la pregunta a Julieta. Julieta, ¿podrías contarnos más detalles de su experiencia de estudio en la Universidad de Beijing? Empecé a estudiar en la Universidad de Beijing en el 2020. Estudié durante un año idioma. Yo ya había estudiado previamente idioma durante un año. Había estudiado también en la Universidad de Xinhua, pero sentía que me faltaba para poder cumplir mi sueño de hacer una maestría en filosofía china en la Universidad de Beijing. Por lo cual estudié durante un año, hice la postulación correspondiente y en verdad, bueno, fui finalmente admitida, muy felizmente, afortunadamente, a la maestría. Y la verdad, sea dicha, empecé, pero quedó postergado para este año, dadas las circunstancias del coronavirus y estoy a la expectativa de poder empezar presencialmente. Ah, bueno, interesante. Y también queríamos saber, Pablo, usted solicitó una beca de estudio a China en el año 2017, ¿no? Y hemos visto que además de la capital china, Beijing, usted también estuvo en la ciudad de Harbin. Así es, en 2017 me decidí dejar todo acá en Argentina para irme a vivir a China, con la idea de profundizar mis conocimientos sobre la economía china, especialmente porque en nuestra formación de base acá en la Argentina estudiamos sobre la economía de Estados Unidos, estudiamos sobre la economía europea, estudiamos sobre las economías latinoamericanas, pero no se conoce qué es lo que pasa en el continente asiático y especialmente en un país tan interesante y con un crecimiento económico tan importante como es China. Y eso me llevó a que solicite mi beca de estudios para especializarme en la maestría en economía allá. Y tuve la suerte de conocer varias provincias de China, entre ellas la provincia de Heilongjiang, con su capital Harbin, que me pareció hermosa. Bueno, gracias Pablo. Y también quería preguntar a nuestros estudiantes chinos cuáles son sus historias con la Argentina. Primero preguntamos a Iván Zhang Enzhao. Ah, sí. Mi historia con la Argentina en realidad tiene mucho que ver con mi universidad. Vengo de la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar de ella, que es la única universidad internacional de China cuya misión principal es formar a los estudiantes internacionales en la lengua y la cultura china. Antes de la epidemia, cada año en mi universidad se celebraba el llamado Festival de la Cultura Mundial, un acontecimiento muy conocido en la comunidad universitaria de Pekín, que se parecía mucho a un carnaval internacional y los embajadores de más de 10 países participaban en el festival. Y el stand de Argentina ahí siempre era muy popular. Una vez trabajé con mis compañeros argentinos en el montaje y la decoración del stand, mostrando la cultura del fútbol argentino, preparando comidas y bebidas tradicionales de Argentina, como lo es el mate y el arroz con leche, y aprendiendo a bailar el tango, que es la música tradicional de Buenos Aires. Y por eso he hecho un grupo de amigos argentinos amables y apasionados. Aunque en la actualidad la mayoría de ellos no pueden viajar a China para continuar sus estudios debido a la epidemia mundial, y de esa manera poder reunirnos. Seguimos manteniendo el contacto a través de Internet. Además, me acuerdo de que al principio de la pandemia, algunos alumnos argentinos graduados en nuestra universidad donaron 100.000 barbijos o mascarillas para apoyar la lucha de China contra el COVID. Por eso, siento que aunque Argentina es uno de los países que geográficamente están más alejados de China, se ha forjado una relación muy estrecha de amistad entre ambos países. Sobre todo, tenemos que estrechar los vínculos entre los jóvenes de ambos países, como ustedes. Y también queríamos, Yuchen, Zhang Yuchen, ¿cuál es su historia con la Argentina? Pues hace tiempo que me interesa Argentina, pero desgraciadamente aún no he estado ahí. Pues hasta ahora lo que conozco de Argentina se limita al cine y la literatura. Por ejemplo, dos de mis autores favoritos son Borges y Cortázar, que son todos argentinos, así como la excelente autora Sueblin, que también es argentina. Pues también me gusta leer cómics como Mafalda. Por cierto, la versión que leí era traducida por Zhang Mao, una autora romántica china. Y también recuerdo haber leído un cómic de ciencia ficción argentino en el que había una escena gigante de fondo que representaba unos buenos aires nevadas. Pues la grandeza de la Casa Rosada me impresionó y fue la primera vez que me ocurrió visitar Argentina. Pues en general creo que Argentina es un país de fantasía, pero debido a la distancia entre China y Argentina que cubre a Argentina con pelo de misterio. Así que creo que la historia entre China y Argentina no está terminada y tenemos que seguir aprendiendo el uno de otro y escribirla juntos. Bueno, sus historias con la Argentina me hacen recordar mi juventud, porque cuando yo tenía 21 años viajé a la Argentina para estudiar en la Universidad de Belgrano, la UVE en Buenos Aires. Y fue un año de experiencia inolvidable para una chica joven que por primera vez se alejó tanto de casa al otro lado del planeta. Y entonces ahí recuerdo que con los compañeros de estudio provenientes de diferentes países y regiones del planeta y con los amigos locales, los jóvenes locales hicimos amigos, intercambiamos ideas, compartimos conocimientos de diferentes formas de cultura. Y creo que se ha profundizado y se ha conocido bastante entre nosotros las sensaciones subjetivas de las diferentes culturas occidentales y orientales, argentinas y chinas. Sí, claro. Y hasta ahora han pasado 15 años, han transcurrido 15 años. Siempre recuerdo ese pedazo de tiempo de mi vida que pasé en el hermoso país que es la Argentina.